¡Hola Kpopers! Y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores, regalaré la Army Boom de BTS. Y Jungkook de BTS cuidó a BTS de una manera que suaviza a todos. De la misma manera que BTS siempre se ocupa de su precioso magne, Jungkook, un clip de él haciendo lo mismo por B, deja a todos en sus sentimientos. Cuando B levantó los pies y se relajó con su teléfono, Jungkook estaba ahí para que se sintiera cómodo. Sacó una manta y lo colocó sobre B. Después de que J-Hope entregó algunas almohadas pequeñas, Jungkook se apresuró a colocarlas extremadamente donde B las necesitaba para una máxima comodidad. Pero se aseguró que B tuviera toda la paz y el calor que necesitaba. Jungkook incluso colocó la manta suavemente sobre su cabeza. Incluso cuando J-Hope había puesto juguetonamente una silla doblada encima de B, Jungkook la quitó rápidamente y dejó que su Hyun se relajara. Aunque fue un breve momento, mostró cuánto se preocupaba Jungkook por sus miembros, haciendo que los fanáticos sintieran todas las sensaciones de lo suave que fue. Jungkook siempre está cuidando a sus Hyuns, sin importar cuán grande o pequeña sea la situación. Y BTS ha sido nominado a los premios MTV Movie Antibia Awards. Se ha revelado que BTS está nominado para un premio en los MTV Movie Antibia Awards 2021. Uno de los documentales del grupo Break the Silence the Movie ha sido nominado al premio al Mejor Documental Musical. El documental es el cuarto que el grupo ha lanzado y es una adaptación de su serie documental Break the Silence, dirigida por Park Eun-soo y lanzado en septiembre del 2020. Break the Silence the Movie nos lleva dentro y detrás de escena de su gira mundial del 2018 a 2019. Love Yourself World Tour, el documental de 90 minutos, abarcó imágenes tomadas a lo largo de 14 meses y publicadas anteriormente en Weverse como Break the Silence. Se estrenó el 9 de septiembre en cines de países seleccionados. Los otros documentales que ha lanzado el grupo son su primer documental de Burn the Stage the Movie 2018, Love Yourself in Seúl y Bring the Soul the Movie en 2019. Break the Silence la película será juzgada contra una amplia de programas documentales como Excuse Me de Ariana Grande, I Love You, entre muchos otros. Los premios MTV Movie and TV Awards 2021 se transmitirán en vivo desde el Palladium en Los Ángeles el 16 de mayo a las 9 p.m. EST, que es el 17 de mayo a las 10 a.m. hora coreana. Y estos son los 10 álbumes de K-pop más vendidos para el primer tercio del 2021. Con 4 meses del 2021 ya pasando, ya han habido tantos nuevos y divertidos regresos y debuts del K-pop lanzados este año. Si bien la mayoría de los álbumes más vendidos del año hasta ahora son de grupos de idols y solistas mayores y más experimentados, uno de los 10 primeros es de un grupo novato con solo su segundo álbum. Estos son los 10 álbumes de K-pop más vendidos del 2021 hasta ahora. 10. Kickback de Way B Lanzado el 10 de mayo del 2021 con la canción principal Kickback, Kickback, que es el tercer mini álbum de Way B, ha vendido 349.8 copias en 2021. 9. All Yours de Astro Lanzado el 6 de abril del 2021 con la canción principal de On All Yours, que es el segundo álbum de estudio de larga duración de Astro, ha vendido 359.000 copias en 2021. 8. Resonance Part 2 de NCT Lanzado el 23 de noviembre del 2020 con las canciones principales de Night In Love y Work It, Resonance Part 2, que es la segunda parte del segundo álbum de estudio de larga duración de NCT, ha vendido 345.4.000 copias en 2021. 7. Lilac de IU Lanzado el 26 de marzo del 2021 con la canción principal de Lilac, Lilac, que es el quinto álbum de estudio de larga duración de IU, ha vendido 373.8.000 copias en 2021. 6. Zero Forever Part 2 de ATS Lanzado el 1 de marzo del 2021 con la canción principal de Fireworks and The One, Zero Fever Part 2, que es el sexto mini álbum de ATS, ha vendido 399.9.000 copias en 2021. 5. The Renaissance de Super Junior Lanzado el 16 de mayo del 2021 con la canción principal House Party, The Renaissance, que es el décimo álbum de estudio de larga duración de Super Junior, ha vendido 455.000.5 copias en 2021. 4. Border Carnival de Epifen Lanzado el 26 de abril del 2021 con la canción principal Drunk Dazzet, Borner Carnival, que es el segundo mini álbum de Epifen, ha vendido 522.1.000 copias en 2021. 3. Art de Rosé Lanzado el 16 de marzo del 2021 con la canción principal de On The Ground, Art, que es el álbum debut de Rosé, ha vendido 562.9.000 copias en 2021. 2. B de BTS Lanzado el 20 de noviembre del 2020 con la canción principal de Lives Goes On, B es el quinto álbum de estudio de larga duración de BTS y ha vendido 949.8.000 copias en 2021. 1. Bambi de Bakun Lanzado el 30 de marzo del 2021 con la canción principal de Bambi, Bambi, que es el tercer álbum de estudio de larga duración de Bakun, ha vendido 1.01 millones de copias en 2021. Y BTS se apodera de la elegancia en el primer teaser para Butter. Desde hace unos días comenzó la cuenta agresiva para el regreso musical de BTS con Butter. Los idols ya dieron algunos detalles del single en inglés y la compañía de Beat Heat compartió pequeños videos misteriosos de los idols. El 9 de mayo a través de las redes sociales BTS y su empresa de representación liberó la primera foto grupal de Butter para el teaser que ha marcado un inicio de un periodo en el que los cantantes y raperos te sorprenderán con más spoilers de su tema. En la primera imagen grupal de BTS para Butter, los idols vistieron looks formales con un toque divertido. Los fanáticos inmediatamente lo relacionaron con Dynamite, anterior single en inglés de la boy band comandada por Namjoon. Otro detalle que llamó poderosamente la atención de los internautas fue el peinado de las estrellas pues Jin, Jimin, RMB, Jungkook y J-Hope dejaron su frente al descubierto con estilos que potencializaron su belleza al natural. Suga que en esta ocasión se convirtió en el centro de la fotografía optó por un peinado con flequillo. Su cabello negro y un mulet resaltaron sus rasgos faciales. Jungkook también fue tema de conversación por su melena larga y morada. En las plataformas online, ARMY de todo el mundo festejó la liberación del primer teaser grupal de Butter y los artistas de BTS ingresaron a la lista de tendencias de las plataformas como Twitter y los fanáticos comentaron sus primeras impresiones bajo el hashtag ¿Listos para el comeback de la agrupación este 21 de mayo? ¿Y cómo sonaría Butter? BTS se emociona con pistas de su nueva canción. Durante el año pasado, la escena musical fue marcada por Dynamite, un track de estilo retro que conquistó los chars alrededor del mundo y se mantuvo en el primer puesto por una larga temporada. La canción siguió rompiendo récords incluso cuando BTS reveló un nuevo álbum. Luego de mostrar una faceta tranquila y emotiva en Lights Goes On, el grupo de Beat Hit volvería con una canción que espera llenos de alegría y que mostrará la vibra alegre que sus fans adoran escuchar. De acuerdo con RM, esta vez también presentarán una canción de estilo retro, pero le darán un giro interesante que harán de Butter una pieza única. Él describió esta canción como una balada acústica super retro disco pop New Age. ¿Qué te imaginas? Recientemente el idol visitó Weavers para saludar a los fans y dijo que estaba haciendo ejercicio porque es un hábito muy bueno. El idol incluso conversó acerca de lo genial que sería ir de excursión con ARMY a la montaña de Bukang San, como si fuera un grupo de senderismo. En lo que respecta a Butter, hasta ahora ya fueron revelados varios clips individuales y con muchos colores donde los idols mostraron sus looks para esta era de promociones. Además, el grupo invitó a sus fans para preguardar la canción a través de diferentes plataformas musicales y usar el hashtag Smooth Like Butter. ARMY ha comenzado a preguntar si esta frase podría ser una parte de la canción, pues anteriormente se utilizó Light It Up Like Dynamite y resultó que se trataba de uno de los versos de la melodía. ¿Será posiblemente el coro lo más seguro? Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y obviamente activar la campanita para que te notifique cada que suba un nuevo video. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos. Sígueme en todas mis redes sociales que estarán abajo en la descripción. Comenta cuál es el país que recibiría mejor a los chicos de BTS y nos vemos en el próximo video. ¡Niom!